Buenas gente, ¿qué tal? Soy Lenny, estamos en un nuevo vídeo. En este vídeo os voy a hablar acerca de las Heilum, las reliquias, como queréis llamarlo. Ese equipo el cual os podéis craftear vosotros mismos para ir un poquito más chetados a la hora de entrar en cualquier mazmorra. En este vídeo os voy a hacer una guía acerca de cuáles son las mejores que podéis haceros para vuestro personaje en general un poco, el cómo conseguirlas de la forma más eficiente y también sobre qué equipo romper o no romper. Debo decir que el anterior vídeo a este es una guía para Fighter, así que os recomiendo ir a ver ese vídeo para enteraros un poquito más de cómo funciona el Fighter y poquito más que decir al respecto, también es también una guía en el canal de cómo equiparse en general. También hablo un poquito de las Heilum, de hecho en el Fighter también hablo de las mejores Heilum para el Fighter, por eso, si no me centro tanto en Heilums en concreto para un Criomancer, un Druida, un DK, un Rogue, un Piromancer en este vídeo, es por el hecho de que voy a hacer un vídeo exclusivo para cada clase del juego. Entonces, de momento tenemos el Fighter, el próximo va a ser el Druida, lo voy anunciando ya, la próxima guía va a ser para Druida y subiré Heilums exclusivas para el Druida. Es decir que estamos todos los días en directo, estaremos seguramente ahora mismo que estáis viendo este vídeo en directo, así que poquito más que decir, vamos a empezar con el vídeo. Bien, llegaremos a este apartado donde está nuestro amigo el Enano, el lo que sea, el señor Herrero, ¿vale? Llamo Enano porque suelen ser enanos, ¿no? Los que son herreros en la mayoría de juegos así rollo mágicos. Mira, lo asiente, él lo admite, ¿no? Y bueno, hablamos así un poquito de encima de todo lo que hay. Aquí tenemos este apartado que si le damos, literalmente lo que va a hacer es que nos va a ocultar los Heilum que no podemos craftear, es decir, esto esconde los que no nos sirven para nuestra clase en este momento, en este momento estoy jugando un Druida, así que pues puedo jugar con mazas, dagas, bastones, orbes y poco más, y luego pues armaduras exclusivas para lo que es equipo de Rogue, equipo de Sormaster y equipo de Druida, que es las armaduras que comparto con nuestras otras clases. Y luego anillos, obviamente no oculta nada porque los anillos son para todas las clases igual. Bien, pues en este apartado tenemos desmantelar, ¿vale? Podemos desmantelar pues lo que tengamos por rareza. Yo siempre desmantelo así, así puedo elegir qué quiero desmantelar. Iba a desmantelar este equipo gris para enseñaros un poco para que nos dé el Rough White Iron, que es el equipo gris, es lo que nos da al desmantelar el equipo gris, pero como este equipo es literalmente del DK, que lo tengo tiesísimo y lo quería romper para enseñároslo, pero no se puede, así que directamente lo voy a tirar aquí al Merchant y no me voy a calentar. Pero bueno, el equipo gris nos va a dar esta piedra gris, el equipo verde nos va a dar esta piedra verde, el equipo azul nos va a dar esta piedra azul y el equipo morado nos va a dar esta piedra morada. Tampoco es muy complicado en ese aspecto, creo que todos estaremos de acuerdo, todos entenderemos para qué sirve todo esto. Luego tenemos los Mithril Tokens que nos lo dan haciendo Quest, múltiples Quest, dependiendo de la Quest nos darán más Mithril Tokens o menos, y los Mithril Tokens literalmente sirven para hacer cualquier tipo de Craft. Cualquier tipo de Craft, el que queramos hacer, nos va a pedir Mithril Tokens si no es que sea el primer Craft. Aquí por ejemplo el primer Craft nos pide o 300 de las piedras grises o 75 de las verdes. Entonces, recomiendo que rompáis todo el equipo gris que pilléis, porque el equipo gris cae de los árboles, el equipo gris es facilísimo de conseguir, así que en cuanto a equipo gris, os vais a equipar muy rápido con equipo gris. De hecho, lo que os cae en mazmorra suele ser mínimo blanco, blanco que es más que equipo gris, blanco y verde. Entonces en ese aspecto romped eso, y el equipo verde al principio os lo podéis ir guardando, si sois nuevos y acabáis de empezar a jugar, ¿vale? Bueno, de hecho, si sois nuevos, incluso os recomendaría jugar en Mithril Order, porque el Mithril Order rompe automáticamente todo lo que pilla. Pero eso ya si sois nuevos y no queréis perder equipo, porque aquí con el Mithril Order podéis empezar directamente con el equipo verde, cuando subís de nivel, cuando vayáis subiendo de nivel, os va a desbloquear más armaduras y más armas, y podréis usar hasta equipo verde. Así que en ese aspecto recomendaría jugar de Mithril Order, pero bueno, hay gente que prefiere ya desde el primer momento ir consiguiendo dinero, ir consiguiendo cositas, ¿vale? Llenándose el stats de cosas como yo en ese aspecto, ¿vale? Pero ya digo, si sois nuevos, si queréis ir más a los seguros, si queréis ir más hardcore de, oye, Eleni, yo quiero darle caña, yo quiero guardarme ya cosas buenas de primeras, quiero guardarme cosas que me vayan a servir, ¿vale? En ese caso, lo que os voy a recomendar es que pilléis una clase, una, una, y digáis Main, esta es mi Main Class, ¿vale? Vuestra Main Class es la clase que vais a jugar siempre, ¿vale? O al menos, no una clase que vayáis a jugar siempre, pero si una clase que al menos mínimo comparte equipo con otras clases, así lo que os guardéis os va a servir para otras clases, porque yo aquí, por ejemplo, tengo un popurri de cosas, porque yo tengo, no sé si cinco clases al 20 o seis, y si las tengo la mayoría equipadas, por ejemplo, tengo aquí el druida, luego tengo el piromancer, que lo tengo más o menos equipadillo también, pues tengo también cosas de mago, obviamente, y también tengo cosas de fighter, porque también el fighter, pues también lo tengo equipado. Entonces, tengo cosas de todos, por si quiero jugarlos en algún momento en directo para hacer contenido o lo que sea, pero eso ya es yo, y porque yo tengo más experiencia en ese aspecto. Entonces, digamos que yo voy a minear druida, ¿vale? En este caso, estoy jugando de normal druida últimamente, porque está bastante roto, las cosas como son. Entonces, yo como druida uso este tipo de equipo, equipo de leather, ¿vale? Aquí veis como pone Magic Leather Punch, ¿vale? Yo siempre uso leather, que curiosamente, tanto el rogue como el sword master, ¿vale? Usan este tipo de equipo. Así que en este aspecto, todo lo que consiga con un druida, me sirve para el druida, para el rogue y para el sword master. Entonces, tengo bastante versatilidad en cuanto a usar equipo de armadura, ¿vale? Porque luego, en cuanto a armas, solamente puedo usar cosas de magia, mazas, dagas, orbes y bastones. Que, por ejemplo, el pyro manzer puede usar dagas, puede usar espadas, puede usar orbes y puede usar bastones, pero no puede usar mazas. El criomancer, más de lo mismo, ¿vale? Y luego el pries, pero el pries ni lo vamos a mencionar, pues ya lo hemos mencionado. Pero claro, obviamente me va a servir más conseguir armadura, que es lo que hay más cantidad. Y luego las armas, en este caso, si queréis haceros las mithril, ¿vale? Si queréis haceros las heirloom, pues ahí está el chiste, ¿no? Porque las armas heirloom están bastante bien en cuanto a stats, porque os las podéis hacer vosotros mismos. Podéis haceros una beast. Vamos a decirlo, que beast es best in slot, ¿vale? La mejor, lo mejor que podéis tener. Por ejemplo, yo aquí tengo unas botas que son prácticamente beast para mi druida, pero estas no son heirloom, por eso las tengo aquí guardadas en el stats, que estén ahí, y los brazos también son bastante buenos. No son beast, pero son bastante buenos y por eso me los guardo. Entonces, esto lo tengo aquí, pero claro, yo si quiero beast, beast de verdad, me lo tengo que hacer de la forma segura, o si no, irme a la trade y comprarlo aquí en el action, que me va a costar muchísimo dinero. Entonces, para hacerlo más barato, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, claro, para hacer esto necesitamos piedras. ¿Qué equipo rompemos? Ahí es donde quiero ir a llegar. Yo juego druida. Todo lo que no sea leather, lo debería de romper. En este caso, por ejemplo, placas, fuera. Placas, fuera. Esto es placas también. Plate armor. Plate armor es placas, ¿vale? Placas fuera. Esto es de mago. Fuera. Todo lo que sean espadas. Todo fuera. Absolutamente todo. En este caso, obviamente, no lo voy a hacer, porque a mí no, a mí me sirve todo esto, porque yo esto lo voy a jugar más adelante. Para ir empezando vosotros a conseguir vuestras hairlum, para ir haciendo cosas ya, pues sí que os rentará hacer esto, ¿vale? Que Lenny, que yo no, yo no quiero romper lo de plate, aunque no vaya a jugar plate, porque a lo mejor algún día me apetece jugar plate. Ok, pues en ese aspecto tendrás que mirar las stats. Entonces, ¿cuáles son las mejores stats para buscar? Ahí está el chiste. Depende de tu clase. Por eso digo que al principio, lo que más te va a rentar es todo lo que no te sirva, lo tires. Lo verde, por ejemplo, todo lo que sea verde, lo podéis tirar al principio, que no sea de vuestra clase y no vayáis a usar. Eso os lo digo ya, porque lo verde, a la larga, va a ser muy barato. Si vais a ir consiguiendo más pasta y tal, va a ser muy barato. Entonces, podéis o bien romperlo, o bien venderlo. Vender en el caso de que sean buenos stats. ¿Qué buenos stats? Pues, por ejemplo, mira, esto, este escudo tiene life steal, stamina, critical stretch and some full life. Pues este es normalito. Este lo podríamos romper o lo podríamos vender. ¿Vender por qué así tiene malos stats? Porque en la tienda normal esto se hace random y cambian los stats. Entonces, es aleatorio y da igual. Lo que importa es la stamina en ese aspecto. Aunque creo que la stamina también cambia todo. Pero bueno, en este caso la stamina nos podría rentar si fuéramos fighter o fuéramos cualquier otra cosa. O sea, eso es un ejemplo, ¿vale? Pero bueno, cosas obvias. Cosas como, por ejemplo, si una ballesta tuviese faith, que no puede tener faith. Pero imaginaos, algo que sea obvio, que digas, no va a servir para ninguna clase. O que tengan unas botas, por ejemplo, estas que tuviesen faith. Y la única clase que le sirve el faith prácticamente es el priest. Aunque el criomancia también puede usar faith. El priest es el que más usa faith. Y no vas a jugar priest porque el priest está bastante mal. Entonces, una vez sabido más o menos lo que nos va a rentar y lo que no nos va a rentar romper. Iríamos directamente a craftear. Entonces, por ejemplo, clases como rogue, swordmaster o druida. Nos renta tener las botitas porque nos dan esta movement speed out of combat. Que está bastante bien y también da movement speed. Las de placas sé que no dan, ¿vale? De hecho, son las únicas que dan, de hecho, lo que estoy viendo. O sea, las únicas que dan velocidad son estas. Entonces, en este aspecto, siendo cualquier otra clase que no sea un rogue o tal. Incluso aún siéndolo, os puede servir haceros unas botillas. Porque no suman gear score. Como veis, no tiene numerito. Si veis aquí el anillo tiene 4 de defense level. 4 de defense level. 4 de defense level. 3 de defense level. Este no tiene defense level. Porque no tiene gear score en las brazos. Igual. En ese aspecto os puede rentar para meteros en casual. Tener un poquito más de stat sin que os cuente el GS. Vale, pero ya digo, tampoco va a ser un game changing. O sea, va a estar bien, pero sin más. Entonces, llegados a este punto, literalmente os recomendaría que os hicierais lo que quisierais. Vale, sí que decir que los pantalones dan physical resistance. Los pantalones son para ir más tanky. Vale, porque todo lo demás de equipo da daño. Vale, si queréis hacer daño, vais a por cosas que den daño. Eso creo que es bastante obvio. Y si queréis resistencia, cosas que den resistencia. Bueno, entonces, ya tengo claro que clase voy a jugar. Tengo claro que armas voy a hacerme. Vale, pues empezamos por las armas. Por ejemplo, que eres un mago. Eres un fighter. Pues te haces una two handed sword. Te haces una espada larga. Un espadón. Y los mejores stats, os los digo ahora mismo. Los mejores stats para todas las armas. Absolutamente todas las armas. Da igual la clase que llevéis. Entonces, los mejores stats son max dama sin creas stacks on kill. Vale, porque te da más cuatro de stack de daño. Te suma stack de daño. Vais a hacer más daño. Tenéis hasta cuatro stacks para almacenar más daño. Vale, no sé cuánta cantidad de daño, pero sé que son cuatro stacks de daño. No se sabe cuánto daño es, pero son cuatro stacks. Vale, acumuláis cuatro instancias de daño. Y as tenéis permanente toda la partida cuando las acumuléis. Está muy roto. Luego os diría, más cuatro life stacks on kill, pero esto ya es si queréis hacer más daño o queréis hacer menos daño. Si no queréis hacer daño, que no os renta tener la vida porque ya tenéis mucha vida y queréis poneros otra cosa, pues ya aquí ya lo que queráis. Vale, literalmente. Life steal, life regen, más vida directamente. Resistencia elemental también os podría servir. Eso ya lo que queréis vosotros. Si no tenéis movement speed, pues lo que más rentaría en este caso sería el skill cooldown, que eso es que las habilidades se te devuelven antes. Puedes volver a usar las habilidades antes, ¿vale? Tienen menos tiempo de cooldown. Para armadura, lo dicho, el stat de vuestra clase que más vayáis a usar, en mi caso es dexterity. Luego tendríamos, pues lo dicho, max dama sin creas stats on kill. Y luego tendríamos skill cooldown reduction otra vez, lo que yo he dicho. Anillo, amuleto, el dilema. Vale, aquí tenéis el amuletito este, que es cuando está la luna llena, que podéis ir al training room a desbloquear este amuleto. Os puede rentar en ese aspecto. También está en este aspecto la coronita, que también os puede rentar al principio para conseguir más experiencia, de hecho, y subir antes de nivel. Pero bueno, eso no estamos hablando de subir de nivel, estamos hablando de qué mejores heirloom nos pueden rentar. Y estas, desde luego, no son las mejores heirloom, porque estas, los stats que dan, son bastante menos. De hecho, aquí veis cómo da simplemente más 2 de atributos, cuando lo que nos rentaría es que nos diese más 5 de dexterity, más 5 de strength, ¿vale? O incluso amuletos que nos den, pues más 10 de strength, más 10 de dexterity. Eso es lo que nos rentaría más, ¿vale? Pero bueno, en este caso, como no tengo ningún amuleto ni ningún anillo puesto, voy a ponerme este amuleto para enseñaros los stats que podéis usar. En mi caso, en mi exclusivo caso, podría pillar max damage increase extraction kill, porque es lo mejor. Podría pillar, en mi caso, shadow penetration, porque yo hago daño de sombra, entonces me rentaría bastante en mi caso, pero eso ya es a gustos vuestro. Pero lo que más rentaría sería esto igualmente, en plan, a lo general, una build estándar, lo mejor sería esto. Y por último, lo que ya he dicho. Aquí tendríamos, adicional de first level, vida, max 4 life stacks on kill, que sería lo mejor. Es que al final, los mejores stats son estos. No hay mejores stats. Por eso, si os encontráis cualquier pibe que os carguéis que tenga, pues esto, por ejemplo, este bastón lo pillé de un pibe, no es mío, ¿vale? Me cargué de un pibe y tenía esto. Que tiene skill cooldown reduction, más 4 life stacks on kill y más 4 damage increase stacks on kill. Este tío sabía lo que se hacía, ¿vale? El pibe que se hizo este bastón, lo hizo bien. Es un bastón bis, vamos a decir. Y encima también sirve para subir experiencia de personaje. Así que en ese aspecto está bien, está perfecto. Y creo que está todo dicho. Creo que no me dejó nada. Creo que ya he explicado todo lo que hay que explicar. Si tenéis cualquier duda, la duda que sea, estamos en directo. Podéis preguntarme vuestras preguntas. Tenemos los comentarios para eso. Cualquier duda, cualquier sugerencia que queráis para un próximo vídeo. Lenny, quiero una guía de cómo saltar en el juego. Lenny, quiero una guía de cómo jugar, yo qué sé, el Sword Master. Quiero una guía del pre-est. No lo voy a hacer. De momento no. Pero para que me entendáis. Cualquier cosa, tanto ahí como en Discord. El Discord de la Bigotillo Army o el Discord oficial de Dungeon Board. Para preguntarles directamente a los devs del juego, ¿vale? Que tienen un apartado de Suggestions. En ese aspecto, poquito más que decía al respecto. Si os ha gustado este vídeo, os ha parecido útil esta información. Espero que os suscribáis, le deis un like. Le deis a la campanita, también importante activar la campanita, las notificaciones. Y poquito más. Gracias por estar por aquí un día más, chicos. Y venga, un saludito. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!